La verdad que nos superó todas las expectativas. Las ediciones anteriores estuvimos entre 20 y 25 como máximo y estamos en este momento con 53 inscriptos. La verdad que es una barbaridad. Y quedó mucha gente afuera porque nosotros cerramos el viernes a las 13 horas la inscripción y seguían llegando pedidos, pedidos. Tenemos gente de todo el país que ha venido acá y somos la sede que más artistas ha tenido porque la mayoría no pasó de las 25 en ninguna de las 40 sedes que hay en todo el país. O sea, un éxito total. Eso habla de la ubicación de Carlos Paz, ¿no? Para las otras provincias. Sí, porque vos tenés en cuenta que es una ciudad turística, o sea que llama, vende y tiene una marca, ¿no? Que es Carlos Paz. Bueno, un poco más también la organización que nosotros hemos puesto. Está todo el mundo conforme, contento. Ya tuvimos a la mañana hasta las 2 y media de la tarde la parte de danza. Ahora estamos con la parte de música. Calculamos que vamos a estar terminando eso de la 1 de la mañana o más por la cantidad de inscriptos que hay porque tenemos 45 ahora en música, los otros fueron en danza y la verdad que es una maratón más que nada. Pero bueno, es un trabajo grande que tiene el jurado. Ya les agradezco el jurado de danza y de música porque son muchas horas de jurar y cada vez con el cansancio no se puede jurar igual, ¿no? ¿Cómo ha sido seleccionado el jurado, tanto de danza como de canto? Bueno, uno de los jurados es oficial, que es de los 120 jurados que fueron de todo el país a la ciudad de Cosquín y que sí o sí teníamos que tener, que es Mario Ciandro, profesor de danza, ¿no? Que es por la parte oficial. Y el resto fue seleccionado por la dirección de cultura y son profesores del SEM en la parte de música y profesores del Departamento de Folklore en la parte de danza que también quiero agradecer a estos dos centros que tanto colaboran y que tenemos unos profesores excelentes como están trabajando. Recordemos, ¿qué pasa con aquellos seleccionados? Bueno, aquellos que ganan en cada uno de los rubros pasan al día 4 y 5 a participar del Pre-Cosquín en Cosquín donde compiten con las otras 40 sedes que hay en todo el país y ojalá con tanta gente que ha venido acá podamos tener algún ganador que pase al Festival Mayor, ¿no? ¿Cuántos pueden ser seleccionados? Es uno por rubro. Uno por rubro aquí y uno por rubro en Cosquín, ¿no? Donde tenés que van a participar de las 40 sedes pero siempre es uno por rubro el que va a pasar al Festival Mayor. ¿Hay gente que ya se viene presentando todos los años? No hemos tenido muchos repetidos del año pasado, la verdad que no. No sé si hay uno o dos nada más que ya han participado acá y el resto no. Y como somos la última sede que queda a nivel nacional entonces un poco también la convocatoria se debió a eso porque hemos tenido y absorbido participantes de todo el país. ¿Se espera que sea el próximo año? Sí, por supuesto. Y yo creo que el próximo año vamos a tratar de mejorar un poquito más. Yo creo que estamos dando una calidad de sonido muy buena que el año pasado tuvimos algunos problemitos, este año no. Es rapidísimo la gente que está trabajando ahora porque trabaja en una consola digital que se maneja a través de una tablet o sea que carga los instrumentos y la consola parece magia, no se mueven todos los botoncitos solos. Pero tenemos un excelente sonido, que eso también es bueno y de paso quiero agradecerle a Daniel, al director de Cultura, Grana por habernos facilitado el teatro que eso le da una jerarquía también muy importante y habla de que Carlos Paz está preparado para presentar cualquier tipo de espectáculo. Muy bien, muy lindo, muy buena cantidad de participantes muy buena la coordinación también así que bien, bien, con muchas pilas. ¿Cuántos participantes estamos hablando? Están inscritos 63 participantes en esta sede. ¿Y cuál es tu rol aquí en esta sede? Mi rol es fiscalizar, el rol del veedor es fiscalizar que se cumpla el reglamento que pauta que establece la Comisión Municipal de Folclore y bueno, eso es lo que hacemos los veedores en las diferentes sedes. ¿Es buena la convocatoria en esta sede? Sí, sí, muy buena la convocatoria. Además tengamos en cuenta que es una de las últimas sedes este es el último fin de semana de competencia para el Precosquín así que bueno, los chicos que tal vez han participado en otras sedes dentro de la provincia y dentro del país hoy están acá también, así que... Los pudiste ver un poquito toda la mañana y un poco de la tarde muchos jóvenes, adultos, ¿cuál es la edad? No, no, no hay una edad, hay de todo, vos. Tal vez pensás que en danza van a participar solo los jóvenes y hay personas adultas participando en pareja así que no, no, la franja etaria es amplia. ¿Notás la importancia que le dan los artistas a esta posibilidad? Sí, 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 yo creo que los chicos se preparan durante todo el año para poder participar de esta instancia y le ponen todo y todo el sacrificio, ¿no? Porque insisto, hay gente que está de Neuquén participando hoy acá hay gente de Santiago del Estero participando hoy acá así que sí, es mucho lo que ponen. ¿Hacés cuánto que estás en la comisión del festival? En realidad no estoy en la comisión, ¿sí? Somos un grupo de gente que la comisión convoca y nos van capacitando para poder hacer, para poder cumplir este rol y hace dos años que estamos haciendo esto un grupo de muchos porque son siete personas por fin de semana viajando a lo largo de todo el país para poder realizar esta tarea que es el devedor. ¿En qué otras sedes ha estado? Yo puntualmente este año me tocó estar en San Luis me tocó estar en Villa General Belgrano y el año pasado sí he viajado a lo largo del país pero por cuestiones laborales este año en sedes que tienen solamente un día de duración. ¿Van a continuar el año que viene con esta sede en Carlos Paz? Sí, es la idea, la idea es poder continuar y que cada vez haya más sedes y más lugares participando para poder llegar al precozquín.